¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un maquillaje sofisticado, uno un poquito diferente en tonos verdes, ya que me había pedido una chica en un video anterior creo, no me recuerdo muy bien. Bueno, vamos a empezar con esta paleta de Kylie que es la bronce, vamos a tomar esta brocha de DuColor, ya saben que tienen código de descuento con cualquier brocha de DuColor. Bueno, vamos a estar marcando lo que es el cut crease Luego vamos a tomar esta sombra del centro que es como un toquecito con naranja y lo vamos a aplicar esta vez con una brocha más suelta. Este maquillaje lo que sí me gustó es que es súper fácil y muy rápido, así que si alguna de ustedes tiene alguna sombra líquida o en crema pues te va a funcionar o una parecida como la que voy a usar. Esta de acá es una Hydro Shadow que es de la Splash y estas de acá son muy bonitas la verdad. Ya saben que también tenemos código CADOL1 en la Splash en cualquiera de sus productos también. Y bueno, esta decidí utilizar un verde porque la verdad me habían estado pidiendo una chica en especial que quería uno. Y bueno, no sé, ojalá que le sirva porque la verdad esto fue lo que se me ocurrió como que hacer algo más fácil. Le quise poner como que dos capitas para que pueda primero secar la primera capa y luego después pasarle otra capita más para que pueda quedar mejor el tono. Luego dejamos que seque y vamos a utilizar un delineador negro. Este delineador negro lo que nos va a ayudar a hacer es la colita. Ok, y lo vamos a conectar con la sombra verde. Ahora con una brocha más pequeña vamos a usar esta sombra negra y lo que vamos a hacer es como que juntar esos dos. Ok, el delineador y la sombra. Bueno, como yo soy una amante de los brillos nunca puedo dejar de usarlos. Así que vamos a utilizar este que es como un color como que más oscurito y lo vamos a estar utilizando alrededor de lo que es el tono verde. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a tomar estas dos sombras para aplicarlas debajo de las pestañas inferiores con una brocha que sea chiquita. Los lentes de contacto son de la marca de TTDI. Tienen el código KAWAIDOL1 si es que gustan tener uno de los lentes. Ok, en la parte de abajo puedes utilizar el tono que a ti más te guste, puedes utilizar un color más potente, no lo sé, ya depende de cada gusto. Ok, ahora vamos a difuminar un poco esta sombra. Luego vamos a pasar máscara, esta es la de Dermacol y bueno, este también vamos a pasar abajo pero decidí como que eso hacerlo al último porque a veces siempre, no sé si a ustedes les pasa que se manchan, a veces me mancho también. Y las pestañas de hoy son la marca de Shop Lady Lashes y se llaman Diva. Voy a estar utilizando el iluminador de la Splash también y lo vamos a aplicar en el lagrimal. Mientras dejamos que el pegamento de la pestaña, pues vamos haciendo este paso para poder ahorrarnos un poquito el tiempo. Ok, ahora sí vamos con las pestañas. Bueno, hacemos nuestro contorno, ya para eso ya tengo puesto un polvo suelto para más o menos darle un poco de luz a mi rostro. Ok, la brocha que estoy utilizando son de Cerdas Naturales de Dew Color. Después de sacar el polvo suelto vamos con el iluminador, esta brocha es de Dew Color y vamos a aplicar el iluminador que más nos guste. Yo estoy utilizando esta vez el de la Splash, es que en la paleta de Lumos. Ahora sí ya aplicamos lo que es la máscara de pestañas. Y también vamos con el labial. El labial pueden utilizar el que más les guste también, yo estoy utilizando el de Mi Mate que es de Huda Beauty también. Así que me encanta este labial porque no me deja los labios resecos y lo que me gusta es que es mentolado. Así que me encanta. Y bueno mis dolls, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje. Es más rápido, la verdad que yo lo considero un maquillaje más rápido que hoy en otras ocasiones. Así que en este video me sentía como que mortísima porque estaba totalmente de negro. Pero igual espero que les haya gustado este maquillaje. Y bueno espero que también les haya gustado cualquier detallito. Así que bueno mis chicas nos vemos hasta el próximo video y cuídense mucho. Bye bye. Chau. Chau.